Muy buenas tardes lectores de Listín Diario, Carolina Pichardo con los principales titulares de este domingo. Los que planificaron ataque contra pelotero David Ortiz volverán a la cárcel del 15 de Aswa. Es una encarnación y formará parte de los Yankees de Nueva York. Bad Bunny les rindió homenaje a David Ortiz en su concierto Santo Domingo. Guatemala va este domingo a unas elecciones marcadas por la incertidumbre. Enrique y Megan cuelgan una foto de su bebé en el Día del Padre en Reino Unido. Cierra la Feria del Libro de Madrid con protagonismo dominicano. Para ampliar